La etapa de mañana, vamos a verla rapidito, viste Cata cuando te decía mañana empieza la alta montaña, porque ya estamos subiendo a casi 1200 metros en el segundo ascenso que otorga muy buenos puntos, acá ven el circulito que tiene el 1 es el segundo ascenso más alto al que llegan en esta vuelta por lo menos hasta ahora, en la cuarta etapa. Y después tenés un ascenso casi de 700 metros y un final de sprint que mañana vamos a tener también, donde ahí Bob Van Aert otra vez puede volver a ser otro de los candidatos a quedarse con los puntos fuertes, que lo tiene que aprovechar, porque después empieza la zona de montaña y se le va a complicar seguramente. ¿Cuántas etapas son? Igual, 22 etapas. ¿22? 22 etapas. Las tres grandes son igual, el Giro, el Tour y la Vuelta de España. Así que ahí estamos con los ascensos y descensos de mañana, lo más lindo para cualquiera de nosotros mortales es la parte donde bajan, porque ahí baja. Igual, cuidado, porque hay que bajar a 80, 90 kilómetros por hora con esa ruedita, hay que llevarlo y hay que doblar además, así que no es tan fácil.